... Buenas tardes, comienza la campaña de la renta, cita con Hacienda que prevé que este año aumenten ligeramente las declaraciones. Ya se pueden presentar y modificar los borradores. ¿Cuándo empezarán a cobrar aquellos a los que les salga a devolver? Laura Cembranos. Si las primeras devoluciones comenzarán a partir del próximo viernes y en cuanto al número de declaraciones a devolver se esperan que sean casi un 3% menos y en cuanto al número de declaraciones a ingresar un 1% más. Entre las novedades de esta campaña está un sistema de avisos y también apoyo para mayores de 65 años en el medio rural. Que dediquemos 5 minutitos a revisar el borrador antes de presentarlo. Normalmente los datos que tiene, que dispone la agencia tributaria, pues están bastante contrastados y son buenos pero siempre es conveniente repasar si son correctos o si falta alguno. Menos quejas que en 2022. Ha recibido el procurador del Común de Castilla y León, el defensor del pueblo a nivel autonómico, concretamente 1.774. Eso sí, se han duplicado las actuaciones de oficio de esta institución. Castilla y León participa en Madrid en la Conferencia General de Política Universitaria. El Ministerio reúne a las comunidades para abordar, entre otras cosas, la implantación de la nueva ley orgánica, la LOSU. ¿Cuál es la última hora? Andrea Alterarrea. Pues Antonio, la reunión acaba de finalizar. Las comunidades autónomas defienden que la contratación de los miles de profesores, ayudantes, doctores, tal y como recoge la LOSU, debe correr íntegramente a cargo del Ministerio de Universidades. El gobierno, por el contrario, sigue defendiendo que las competencias en esta materia corresponden a las autonomías. Estaremos en la provincia de Soria para hablarles de un nuevo impulso a las energías renovables. El presidente de la Junta ha acudido a la presentación del proyecto de una planta de producción de combustible sostenible para aviación. Lucía Navas. Sí, con esa planta se quiere convertir también a Castilla y León en líder en la producción de hidrógeno verde. La inversión total asciende a 780 millones de euros. Se estima que se crearán hasta mil puestos de trabajo y que esa planta podrá estar operativa en 2028. Libertad con cargos, además de una orden de alejamiento como medida preventiva para los padres acusados de maltratar a sus hijos de forma continuada. Uno de los menores huyó de su domicilio en Madrid y llegó hasta Ávila en tren. Fue aquí en la comisaría provincial donde saltaron todas las alarmas. En lo que al tiempo se refiere esta tarde, los cielos estarán despejados, excepto en las zonas de montaña, donde podría haber chubascos. Las temperaturas continuarán en ascenso. Terremoto en Taiwán, uno de los más grandes de los últimos 25 años. Hay al menos nueve muertos y cientos de heridos. Se han activado las alertas de tsunami en Japón y en Filipinas. Ya se ha abierto la cita anual con Hacienda. Tenemos hasta el 1 de julio. De momento se puede presentar la declaración por Internet. Para hacerlo de manera presencial hay que esperar al 3 de junio. La agencia tributaria espera ingresar en Castilla y León 791 millones, un 15% más y devolver 645, un 1% menos. ¿Qué novedades trae la renta de 2023, Laura? Sí, entre las novedades de la campaña de la renta se incluye un sistema de avisos para evitar errores, en el que se incluyen alertas sobre los ingresos de premios en juegos online. También se dará apoyo a personas mayores de 65 años en el medio rural. Y a partir del 7 de mayo comenzará la atención telefónica que se puede solicitar a partir del 29 de abril. Empieza una de las campañas más largas y en la que más contribuyentes tendrán que presentar la declaración. Este año los autónomos tienen que declarar en todo caso, se han estado en algún momento del 2023 de alta. Se esperan 1.338.000 declaraciones. Algunos ya pudieron acceder al trámite ayer. Hay periodos de prueba en el sistema para que todo a las 12 de la noche del día 3 esté funcionando a la perfección. Y estos son los tipos que nos aplicarán. Tienen una parte estatal y otra autonómica. La de Castilla y León es la segunda más baja de España y eso hace que se grave menos. Recuerden que esto va por tramos. Los primeros 12.500 euros tributarán al 18,5% y el último tramo de nuestra renta, si supera los 300.000 euros, puede llegar al 46. El impuesto es progresivo, lo cual no quiere decir que todo lo que ganemos se aplique el último porcentaje de la tabla. Se va aplicando lógicamente por tramos. Y estudien las deducciones que pueden aplicarse. En Castilla y León hay una veintena. Deducciones del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes en el mundo rural, en favor del nacimiento de hijos, deducciones para las familias numerosas. Nadie tiene deducciones tan importantes para las familias como tiene nuestra comunidad. De momento solo se puede presentar por internet. Será en junio cuando se habiliten las oficinas. Hasta la una de la tarde se han presentado 765.000 declaraciones en toda España, lo que supone un 6% más que el año pasado. Un trabajador medio de IRPF paga 3.860 euros al año, pero si a esto le sumamos el IVA y las cotizaciones, esa cantidad puede ascender hasta los 15.500 euros. Sí sabía que se abría hoy, pero todavía no he mirado. No, a lo mejor el fin de semana, que estás en casa más tranquilo. Mejor al principio, porque así ya me lo quito de encima. Se suele hacer rápido, no espero muchos días. Lo hago yo por internet. Fuimos a una asesoría y nos pidieron allí cuatro cosillas y hecha. Yo creo que vamos a pagar más. Que o igual o un poquito más, porque como ha subido todo, pues esto también. No sé, eso que oye rumor es que si el gimnasio o que si no sé qué, pero bueno, luego te tienes que poner a mirar las deducciones y a ver si eso, pero me imagino que no, poca cosa. Pues coincidiendo con este inicio de la campaña de la renta, la Iglesia ha querido recordar la importancia de marcar la X de fines sociales y de la Iglesia. Con ese dinero se ayuda, dicen, a los que más lo necesitan y se reparan templos. Por eso piden que cada vez sean más los que marquen una casilla que al contribuyente no le supondría perder dinero. A León estamos con el 41,4%, que es la quinta región de España donde más se participa. No podemos, decir, quedarnos con los brazos cruzados o brazos caídos, sino que hay que ir a más y a más hemos ido todos los años. Implantar la nueva ley de universidades es uno de los retos que el gobierno y las comunidades autónomas tienen por delante. La ley aprobada hace más de un año, pero aplazada por el momento, ha nacido sin consenso. Uno de los principales puntos de desacuerdo es el calendario para su implantación y también la financiación. El gobierno y las autonomías debaten hoy esa propuesta de contratar a miles de profesores, ayudantes, doctores en la universidad pública. Un plan cuyo coste tendrán que cofinanciar el Ministerio de Universidades y las Autonomías, lo que ha generado discrepancias entre estas últimas. Madrid, Andrea, ¿hay finalmente acuerdo? Pues por el momento se mantienen esas discrepancias. El gobierno sigue apelando a que las competencias en esta materia son de las comunidades autónomas, mientras que estas últimas sostienen que asumir la contratación de esos miles de profesores ayudantes supondría un sobrecoste importante para sus arcas. El gobierno dice que ya se comprometió a financiar un tercio de esas plazas, es decir, un total de 3.400 durante seis años, y sostiene que es el mayor plan de estabilización de plazas promovido por un gobierno. Sin embargo, Castilla y León insiste, quiere mantener sus propias políticas de universidades. Ya llevamos años haciendo un gran esfuerzo en política universitaria, un gran esfuerzo presupuestario en mejorar las tasas, mejorar las becas, mejorar la oferta educativa, y queremos seguir implantando esa política universitaria en nuestra comunidad autónoma. Este planteamiento de nuevas contrataciones de ayudante doctor que establece la LOSU, queremos y exigimos que sea financiado al 100% por el Estado. El Procurador del Común, el defensor del pueblo de Castilla y León, ha presentado hoy en las Cortes su informe anual de quejas. ¿Los ciudadanos nos hemos quejado más o menos que el año anterior? Ana Rayaces. Las quejas han bajado, son menos que en 2022, concretamente 1.774, pero lo que sí han aumentado son las actuaciones de oficio del Procurador del Común, que se han duplicado. La cifra de expedientes es la más alta de los últimos 20 años. Peticiones como, por ejemplo, controlar el ruido del ocio nocturno, limitar el acceso a la ruta del CARES o que pervivan las farmacias en los pueblos, son algunas de las 97 actuaciones de oficio del Procurador del Común en 2023. En lo que va de 2024, ya se han iniciado 60. Municipios que están, digamos, teniendo dificultades para el abastecimiento de agua potable, normalmente por contaminación de nitratos. Son más actuaciones de oficio que el año anterior, pero menos las quejas que se han recibido. A día de hoy no hay ninguna queja que no haya sido resuelta. En total, la institución ha recibido 1.774 quejas. La queja más común son aquellas relacionadas con la prestación de servicios. Abastecimiento de aguas, de evacuación de aguas residuales, estamos hablando de limpieza de las calles. No han sido muchos, pero sigue habiendo ayuntamientos que no cumplen con su obligación de responder al Procurador del Común. Yo lo que espero y deseo es que todos los municipios cumplan con su obligación de proporcionar la información que solicitamos. La administración local, el empleo público o la sanidad centran la mayoría de los problemas reclamados. Sí, yo fumo las cerradas, sobre todo con el café. Pero bueno, hay que aguantarse. La ley es la ley. Los que fumamos deberíamos de fumar. Que haya zona reservada para fumadores y para otras no. Yo fumo, pero yo jamás. Es más, yo a veces hasta me alejo. Si es privado, ahí que no molesta a nadie y es algo particular de tu espacio tuyo, ahí sí que ya no entraría. Acaban de escuchar la opinión de los fumadores en la calle sobre las proposiciones del nuevo plan antitabaco. Hoy los directores generales de Salud Pública examinaban el texto en una reunión que ha empezado a las 10 de la mañana. Lo que sabemos hasta ahora es que el Ministerio de Sanidad ha aceptado 150 propuestas. Las comunidades autónomas que han pedido tiempo para revisar los cambios, entre las que se encuentra Castilla y León, comunicarán su decisión de adherirse o no al plan antes de mañana a mediodía. El objetivo es ampliar los espacios libres de humo. Desde Castilla y León se pedía al Ministerio de Sanidad que se defina de manera clara cuáles van a ser las autoridades que se encarguen tanto de la inspección como del cumplimiento de este plan. Además asegura que se tiene que garantizar tanto el derecho a la salud como el derecho a la libertad individual. Y junto con otras comunidades autónomas como Andalucía no se encontraban a favor de prohibir fumar en el vehículo propio cuando haya niños embarazadas. Impulso al Parque Empresarial del Medio Ambiente de Soria con una inversión de 40 millones de euros. El presidente de la Junta ha estado hoy en Garray para conocer los detalles de la planta que va a construir la firma Solaric. Lucía, volvemos contigo. Sí, Solaric va a construir aquí una planta de combustible sostenible para aviación que se va a obtener a partir de fuentes renovables de la zona y de los residuos agroganaderos locales. Se calcula que va a permitir evitar la emisión de 170.000 toneladas de CO2 al año. La inversión total asciende a 780 millones de euros y va a permitir crear hasta 1.000 puestos de trabajo con su construcción y con su funcionamiento. Aquí hoy el presidente de la Junta ha recordado que Castilla y León es líder en energías limpias y que lo quiere ser también en la producción de hidrógeno verde y sus derivados. Pero ha pedido más inversión al gobierno central para la mejora y la construcción de nuevas infraestructuras energéticas sostenibles. El gobierno de España también cumpla con Soria y con la comunidad autónoma, con Castilla y León, porque necesitamos infraestructuras de red eléctrica española en la planificación que se está realizando a través de la empresa pública. Queremos ser líderes en energías renovables, lo somos ya, y lo queremos ser también en la generación de hidrógeno verde. Ávila formará parte de un proyecto internacional sobre la gestión sostenible del agua. Incluye a nueve socios de España, Francia y Portugal que aportarán durante tres años sus soluciones tecnológicas innovadoras para alcanzar esta meta. Una de las experiencias pilotos se implementará en el municipio avulense de Tiñosillos. Que sean tecnologías baratas, entonces vamos a diseñar y ejecutar pilotos y experimentos sobre humedales artificiales que ayuden a la depuración del agua antes de cauce. Se trata de aplicar cortinas hidráulicas y distintos elementos que en una balsa donde llevaremos el agua de una depuradora, pues se tratará, se depurará, se mejorará para poder reutilizarla luego. No queremos subvenciones, lo que exigimos son soluciones, que haya una reforma estructural del sector y haya un apoyo efectivo a la ganadería. La ganadería, la agricultura sin la ganadería no es nada, entonces necesitamos un apoyo total. Como acaban de ver y escuchar, un centenar de agricultores y ganaderos trasladaban sus reivindicaciones al vicepresidente de la Junta y al consejero de Agricultura. Les han entregado un documento con varias medidas y con la valoración de las hasta ahora adoptadas por Bruselas que las consideran insuficientes. Lo han hecho a las puertas del foro desmontando el pacto verde donde se ha hablado de las dificultades del sector y de los cambios que necesita. Aquí también se han cuestionado las políticas ecologistas porque consideran que están destruyendo al sector primario. Lo que es imposible es que se pueda seguir con la agricultura de secano cuando nos están imponiendo estas restricciones y fitosanitarios. Se pueda seguir con la agricultura de regadío cuando nos impiden desarrollar un plan hidrológico nacional y políticas inteligentes de agua. Que se pueda seguir con la ganadería del extensivo cuando se sigue sobreprotegiendo al lobo. La Junta ha presentado esta mañana el Pacto de Economía Circular en Castilla y León. Un acuerdo impulsado por Europa que suma a más de 130 entidades públicas y privadas y que tiene como objetivo llegar a 2050 con residuos cero en la industria castellano y leonesa. La comunidad será uno de los territorios piloto en los que se va a desarrollar este modelo de aceleración de la economía circular. Castilla y León ha sido elegido como uno de los 12 territorios de referencia dentro de la Unión Europea para avanzar en esta idea de la economía circular. Y lo que se trata ahora es tener esa asistencia técnica europea y también favorecer el intercambio de prácticas, las mejores experiencias entre empresas y instituciones de nuestra comunidad autónoma. La consejera de movilidad ha visitado hoy el fin de las obras de la carretera CL-601 en Navacerrada, en Segovia. Allí ha hablado de trenes y ha pedido diálogo y entendimiento. González Corral insiste en reclamar una reunión con el Ministerio de Transportes, con Adif y Renfe, pero no ha recibido respuesta. Victoria Domínguez. Hay muchos temas que tratar, algunos de ellos acuciantes, con el Ministerio y en repetidas ocasiones se ha pedido una reunión que nunca llega porque hasta el momento solo se ha obtenido la callada por respuesta. María Fernández Corral se ha referido a este tema en su visita al Alto de Navacerrada, donde han concluido las obras de la carretera CL-601. La consejera de movilidad ha hablado también sobre la polémica abierta por el ministro Óscar Puente en relación a una posible competencia desleal de la nueva operadora ferroviaria UIGO. Lo que siempre hemos defendido es que queremos más trenes, más frecuencias y más plazas. Así que todo aquello que venga a Castilla y León será bien recibido porque queremos, necesitamos más plazas. Como saben, aquí hoy que nos encontramos en Segovia hay numerosos viajeros que se desplazan habitualmente a Madrid a trabajar y que ahora mismo no encuentran ni trenes ni plazas. Luis Tudanca ha criticado hoy que Fernández Mañueco y García Gallardo justifiquen la ley de Concordia. Habla de retroceso histórico en un texto que dice que no cita hechos como el golpe de Estado del 36 o las décadas de represión. El secretario autonómico de los socialistas se ha comprometido a trabajar para tumbar esta iniciativa que pronto llegará a las Cortes. Los socialistas vamos a hacer todo cuanto esté en nuestra mano, como ya fuimos capaces de parar el protocolo antiaborto. Y pararemos también este ataque a la democracia y desde luego esta ofensa a las víctimas del franquismo y de la cruel dictadura. Decenas de concejales del Partido Popular se han concentrado a las puertas del Senado donde se va a aprobar una moción para reprobar el ataque de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijó, asegurando que en el PSOE este no habría llegado ni a concejal de pueblo. A la Cámara Alta han acudido alrededor de 100 ediles de Castilla y León junto a municipios de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Galicia, Aragón y Andalucía. También el PP ha sacado adelante la reprobación al ministro Félix Bolaños. Lo hacen por sus declaraciones en las que dicen los populares, menosprecia a la Cámara. También le señalan de manipular el informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía. El PSOE denuncia que el Partido Popular usa la Cámara con fines partidistas. Importantes dosis de soberbia con la que el ministro nos ha deleitado tanto en sede parlamentaria como directamente ante la opinión pública. ¿Saben lo que sí desacredita al Senado, señorías del Partido Popular? El uso partidista que hacen de esta Cámara pleno tras pleno. En Girona un hombre ha sido detenido por haber asesinado presuntamente a su hijo de 5 años y haber agredido a la madre del menor. Las víctimas fueron encontradas en el domicilio familiar pasadas las 5 de la mañana. La mujer fue trasladada a un hospital gerundense y se encuentra estable. Ambos presentan heridas de arma blanca. El suceso se investiga como posible caso de violencia vicaria y de género. El pasado lunes un menor de 10 años huyó de su domicilio en Madrid por presuntos maltratos que recibía por parte de sus padres. Fue encontrado en un tren y trasladado a la comisaría provincial de Ávila donde acudieron sus progenitores y confesaron los hechos. El juzgado abulense ha dictado un auto de inhibición a los juzgados de Guadalajara ya que los hechos supuestamente sucedieron en una localidad de dicha provincia. Última hora, Elena Rodríguez. Después de haber pasado a disposición judicial los padres acusados por un presunto delito de malos tratos de forma continuada hacia sus hijos de 10 y 13 años, finalmente el juez ha determinado libertad con cargos para ambos. Pero además y como medida cautelar se ha determinado una orden de alejamiento. Todo sucedió el pasado lunes por la tarde. Después de una discusión con su padre, el menor huye de casa y se monta en un tren. El revisor al verle desorientado y solo avisó a la Policía Nacional, quienes recogieron al pequeño en la primera parada que efectuó el tren. Ávila, trasladado ya a comisaría, el niño confiesa las presuntas agresiones con objetos cotidianos. El niño no viene desnutrido, no viene con agresiones, lo que pillaban a mano. Si había cinturón, cinturón, si había un cargador, pues le daban con el cargador. Lo primero que hicieron los agentes de la UFAM y Seguridad Ciudadana fue alertar a los padres. En principio no le habían echado en falta. Vinieron para acá porque ellos venían a efectos de coger a su hijo, a hacerse cargo de él. Pero fue entonces y tras el testimonio de su otra hija de 13 años, alegando sufrir ella también las agresiones, cuando los padres confirmaron que los hechos eran ciertos. Los padres lo ven como algo normal. Dentro de la educación que ellos dan a sus hijos, entienden que de vez en cuando el maltrato físico puede llegar a producirse. Con todos los relatos, los agentes dan aviso a Fiscalía de Menores y al juzgado de guardia, quien ordena la detención de los padres. Los menores en un primer momento, a través de hablar con Fiscalía de Menores, pasan al centro de menores de aquí de Ávila. Finalmente el juez ha decretado libertad con cargos para el matrimonio y una orden de alejamiento, mientras los menores se encuentran bajo la tutela de la Junta de Castilla y León. Y a estas horas la Guardia Civil investiga un suceso en Ciñera de Gordón, en León. Dos personas han sido detenidos por retener a ese hombre que veían. Le ataron con cadenas al cuello en su casa y en contra de su voluntad. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a los agentes. Uno de los implicados en este presunto caso de secuestro se ha dado a la fuga. En periodos vacacionales el número de robos aumenta. Lo hemos visto en Palencia esta Semana Santa. Los amigos de lo ajeno han asaltado varias viviendas del centro de la ciudad y han marcado otras tantas para conocer sus próximos objetivos. Marta Caña. Los delincuentes buscaban joyas o dinero y aprovechaban la ausencia de los propietarios durante la Semana Santa. Al menos 10 viviendas han sido asaltadas y cerca de medio centenar, como por ejemplo este edificio que ven a mi espalda, que prácticamente a la totalidad, estaba marcado con pegamento para así avisar a sus compinches de si había gente dentro de la vivienda o no. También en una de estas viviendas los ladrones incluso se dieron un homenaje con las bebidas que tenía el propietario en su mueble bar. Esta Semana Santa los ladrones han hecho su particular agosto en Palencia. 10 viviendas asaltadas y medio centenar marcadas con este sistema. Te marcan las puertas con pegamento. A la vuelta de un día, dos días o tres, ellos vuelven. Si ese hilo no se ha roto, esa puerta no se ha abierto. Esa puerta es bastante objetivo esa vivienda de poder entrar a robar. O bien con el hilo del pegamento o gracias a pequeños testigos de plástico como estos que captó una mirilla electrónica, descartan próximos objetivos. En este céntrico edificio palentino han llegado a marcar prácticamente todas sus viviendas. Vi como una luz y unos señores grandones que estaban. Entonces me puse un poco nerviosa, abrí la puerta y me encontré con dos policías que estaban con una linterna pequeña siguiendo todo lo que es el marco de la puerta. En una de esas 10 viviendas asaltadas consiguieron llevarse la caja fuerte que estaba anclada en la pared y en otra incluso se dieron un homenaje. Abrieron el mueble bar y que se pusieron moraditos, no sé cómo saldrían por las escaleras. Los profesionales insisten en que estos robos son muy rápidos. Hay muchos robos que son de tres minutos. Y nos recuerdan la importancia de cerrar siempre bien nuestra casa. La gente cuando se marche de casa simplemente a comprar el pan, que eche como mínimo una vuelta. Para que los amigos de lo ajeno lo tengan, más complicado a la hora de asaltar una vivienda. En la undécima sesión del juicio por la Perla Negra han comenzado a testificar los peritos. Todos ratifican sus informes relativos al edificio de Arroyo y a los terrenos del Parque Empresarial de Portillo. Consideran que fue correcta la delegación de competencias entre la entonces consejera de Hacienda Pilar del Olmo y Tomás Villanueva. También uno de los informes incluye que existe confusión con las fechas de tasación para determinar el precio de la compra final del inmueble. Un terremoto de 7,4 grados en la escala Richter ha sacudido Taiwán, dejando al menos nueve muertos y más de 800 heridos. Se trata del peor temblor que sacude la isla en 25 años y que ha provocado varias alertas de tsunami en el sur de Japón y en Filipinas, que ya han sido desactivadas. El ejército local está trabajando con los rescatistas para tratar de llegar a las zonas más afectadas. En Bezoya, después de 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el agua patos no tenga edad. Muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y de cantar hasta debajo del agua. Somos muy de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebérnosla de un trago una y otra vez. Y vuelta a empezar. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Valladolid acogerá del 11 al 18 de abril una nueva edición del Festival CINOMO. Una muestra que aboga por defender la diversidad y ofrecer espacios seguros para todos los colectivos. Usando el cine, buscan dar visibilidad, concienciar y sensibilizar sobre la diversidad sexual y de género. La 23ª edición de CINOMO tendrá lugar en tres salas diferentes de la capital vallesoletana entre el 11 y el 18 de abril. Este año habrá homenajes a Ezear Castro y, como no podía ser de otra manera, también a la vallesoletana Concha Velasco. Viene cargado de novedades. Serán 56 trabajos los que se podrán ver en una edición que ha decidido recortar el número de días y que apuesta por mostrar y defender y valorar los derechos de los colectivos LGTBI+. Hay que destacar que este es el único festival de estas características que se celebra en Castilla y León. Vamos a exhibir 56 trabajos cinematográficos en seis días de proyecciones y tres espacios. De los 15 largometrajes de ficción, 12 entrarán a concurso. También vamos a tener 25 cortometrajes de ficción a concurso, ni más ni menos, más la cita, como os he dicho, en la gala inaugural. También disfrutaremos de 13 documentales, de los cuales seis son largometrajes y siete cortometrajes. En el año 2005 abrió sus puertas el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. En la actualidad, más de 1.100 obras de casi 430 artistas conforman su colección. Algunas de esas piezas se han reunido en la exposición Fenómenos, que hasta el 15 de septiembre se puede contemplar en el Centro de Arte Contemporáneo Dados de Salamanca. Una muestra que invita al espectador a recorrer sensorialmente más de una veintena de obras de artistas como Dora García, Joana Vasconcelos o Jorge Machi, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!